El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, se reunió con el director de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur, Rafael Ángel Araya, y con el jefe del Organismo de Investigación Judicial de Corredores, Esteban Obando. Todo esto para coordinar estrategias operativas para impedir el ingreso de extranjeros de manera irregular a nuestro país por la frontera a raíz de la pandemia del COVID-19. Además, se mantienen constantes controles de carreteras y recorridos policiales con el fin de cumplir con la restricción vehicular sanitaria. También se tiene una estrecha comunicación con la Policía del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, con el fin de mantener la seguridad entre ambas fronteras.